El Príncipe Consorte El Príncipe Consorte Imaginaba que reconocerían el nombre Sé dónde están, pero los custodian con esmero Eso no será ningún problema Lo imaginaba Vamos a necesitar un plan Yo distraeré a los guardias mientras tú encuentras una entrada segura Oh, ¿en serio? Por ti, Ivy, sin duda Bien Dentro habrá alguien que me diga dónde guardan los documentos Y nos reuniremos en el tren Tenga cuidado ¡No! ¡No! ¿Cuál es el plan? Cuando me des la señal Provocaré una pelea con los guardias Y usaré una bomba de humo para escapar Y entonces yo aprovecho la confusión ¿Listo? Por supuesto ¡No! 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 No! Estoy justo aquí ¿Está allí? ¡Basta de tanta palabrería! No mentiras haber metido la nariz aquí ¡Gracias! No son estos. ¡Gracias! 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 ¡Basta de tanta palabrería! ¡Gracias! ¡Bibi Frye está aquí! ¡Bien está! ¡Gracias! ¿Nada por aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! No, tendré que preguntar dónde están los planos. ¡Se lo juro, señorita! ¡No sé dónde lo han llevado! ¿A quién? Al hombre que viste como usted. Los guardias se lo llevaron. Henry. ¿Y los planos robados dónde están? ¡No tengo ni idea de eso! Los planos. La misión. ¡Gracias!